Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola amiguitos, muy buenos días, espero que el día de hoy estén muy contentos, disfrutando de las maravillas que nuestro Padre Celestial nos regala. En esta mañana del lunes 6 de enero, nos transportaremos hasta la ciudad de Nueva York y nuestra historia se titula El Tesoro de Hedy. Mateo 6.21 dice, Donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Ned se quejaba del dolor mientras Hedy, su madre, examinaba su pierna inflamada. El dolor que sentía era enorme. Durante toda la noche, la pierna se le había hinchado tanto que tenía dos veces su tamaño normal. Lo que parecía una pequeña infección, se había extendido hacia todo el muslo. Hedy puso la cara de preocupación. Tendré que llevarte al médico, dijo. Consciente del alto costo de las clínicas en la ciudad de Nueva York, Hedy subió al niño al carromato. Su hijo estaba ardiendo en fiebre. Hedy atravesó Manhattan de un extremo a otro buscando una clínica en la que pudieran atender a su hijo, por el menor costo posible. Cuando encontró una, entró apresuradamente con Ned a la sala de espera. La recepcionista llamó a un médico inmediatamente. Apenas el médico vio la pierna del muchacho, sacudió la cabeza con tristeza. Lo siento, la infección se ha extendido demasiado y lo único que se puede hacer a estas alturas es amputarle la pierna. Si lo hubiera traído antes, la situación sería otra. Llorando, Ned suplicó al médico que no le cortara la pierna, pero no había otra alternativa. Con gran frustración, el médico golpeó con el puño la mesa de operaciones. ¿Qué problema es la pobreza en esta ciudad? ¿Podemos ganar algún día la batalla contra ella? Este niño tendrá que pasar el resto de su vida inválido, simplemente porque no tiene dinero. Lo que el médico no sabía era que Henrietta, Harry Holland, no era pobre, sino la mujer más rica del mundo y también la más tacaña. Cuando murió, dejó una fortuna calculada en unos 100 millones de dólares. En una sola cuenta bancaria, tenía guardada una cantidad de 31 millones de dólares. ¿Cómo pudo hacerle eso a su único hijo? ¿Habiendo hospitales y médicos cerca de su casa que pudieron haberle salvado la pierna, aunque fueran caros. ¿Fue capaz de permitir eso solo por no gastar más dinero del que quería? ¿Dónde está su corazón mientras su hijo lloraba de dolor por la infección? ¿Sintió remordimientos al ver a su hijo crecer con un par de muletas? Ojalá Henri haya descubierto antes de morir el significado de las palabras de Jesús. Donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Calles de oro y ríos de cristal es la promesa que Jesús nos da. Una gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Nada puede comprarlo, eso se nos dará gratis. Así que no nos preocupemos por hacer fortuna en la tierra. Preocupémonos por alcanzar el cielo. Así que empecemos desde casita y seamos obedientes con nuestros papitos. Amiguitos, los espero nuevamente el día de mañana con otra hermosa historia. Bendiciones. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Apprentice Church y D.R. Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com O escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!